Antes de recoger y de irnos. Pues bueno, sobre todo alabar el momento que está viviendo el Betis como institución deportiva, apostar por la cantera, reforzar los estamentos desde lo más importante que es la base, no solo los jugadores sino también, insisto, los cuerpos técnicos de toda la cantera. Eso al final hace Betis, hace que el club sea fuerte, porque estamos entrando en unos mercados económicos en los que casi es más importante tener esa materia humana, ese talento en casa, formarlo y acompañarlo, que incluso ir a los mercados. Y por último, aunque la cantera es importante, luego de tener un entrenador que tenga la valentía de ponerlos y yo creo que hoy Setién la ha tenido. Sin duda. Gracias Botello, gracias Carrillo, gracias también a todos los compañeros. Varios canteranos. Había 8 en la convocatoria, 8 de 18. Y en el auto inicial, pues ahí tenemos a Francis, tenemos a Junior, tenemos a Fabián, tenemos a Joaquín y tenemos a Loren. Cinco de los once futbolistas que hoy salen de inicio, están criados en la ciudad de Portilla Luis del Sol. Dato sintomático. Y dato Botello, sin duda, a tener muy en cuenta. Muy en cuenta, porque además, vamos, tengo la suerte de dar clases en la Federación Andaluza de Fútbol y uno de los temas que tocamos es la dirección deportiva. Y esto que sucede actualmente en el Betis es mérito, y hay que decirlo así, de todo el trabajo de cantera, ¿no? Sobre todo de los formadores que hay en la base, de los entrenadores que también hay en ella, y luego de una apuesta deportiva muy clara. Que además yo creo que Serra Ferrer, cuando cogió el timón de la dirección deportiva, dejó Díaz Fano su apuesta por la regla de los tres tercios. Y uno de esos tres tercios que deben componer una plantilla, al menos la que él gestiona, es la de la cantera. Y fíjate, Isidro, es que, sobre todo, y esto son ya frases de Bielsa, el matiz de un entrenador no es solo subir canteranos. Subir canteranos suele ser a veces un poquito un canto a la galería. La idea al final del entrenador es la de subir canteranos y apostar por ellos. Darles su sitio, su espacio, darles continuidad. Y la verdad es que Quique Setién lo está realizando, ¿no? Y que no lo dije en el último partido y lo vuelvo a repetir ahora. O sea, todo trabajo de cantera sirve si hay un entrenador en el primer equipo que apuesta por ella. Y lo mismo que cuando vemos cosas que no nos gustan o que así se pueden decir con datos y estadísticas, creo que también hay que decirlo ahora, ¿no? Que la apuesta de Quique Setién por la cantera es clara y beneficia al final a la dirección deportiva. Hablamos de cantera, nos centramos en el división de honor. Este estilo hay que tener muy claras dos cosas. La primera, el gesto técnico, que el jugador domina obviamente, y luego la personalidad para atreverse. Y creo que el chico ha entrado con muy buen pie. Equipo que además, Pablo del Pino, ¿no? Que yo creo que siempre hay que sacarlo a colación cuando se hable del trabajo en juveniles. Seguro que lo va a sacar al máximo rendimiento. Y estamos viendo esos resultados de nuestros distintos equipos de canteras claras del gran trabajo que se realiza en cantera. Y se lo agradecía también el propio Quique Setién a José Juan Romero. Sí, por supuesto, ¿no? Es el primer escalón que hay después del Real Betis Balompié. Un míster que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Se le tiene cariño. Además, yo lo conozco desde cuando estaba en categorías regionales. Y desde esa época ya sentado a cátedra. Y después, lo que comentaban anteriormente, es que debajo de José Juan están los entrenadores, incluso los más pequeños, Miguel Ángel Caro. Es que la cantera de entrenadores que tiene el Betis es para quitarse el sombrero. Y al final, no son tanto los resultados en cantera, yo nunca miro además eso. Sino es el trabajo que al final es que debuten estos futbolistas y se mantengan en el once titular. Y ya estamos viendo esa alineación titular del Real Betis. Gracias por ver el video.